¿Qué es eso? ¡Corred! ¡Está cortado! ¡Simon! ¡Ahí arriba! ¡Abre un portal! ¡Ahora! Nos enfrentamos al peor de los males que el mundo ha conocido. Está ejecutando a nuestro pueblo. Jamás habíamos visto nada parecido. ¿Qué intenta matarnos esta vez? Creo que todo. ¡Vamos! ¡Ahora! Su magia está a otro nivel. Son superiores. ¿Cómo vamos a vencerlos? Sé lo que debo hacer. Cinco preguntas a los cadáveres y volverán a estar muertos. Perlamón Tercatis. A lo mejor lo he dicho mal. ¡Qué asco! Maravilloso. ¿Te mataron en la batalla? Sí. ¡Genial! Cuatro preguntas más, ¿no? Sí. No, no, no. Eso no era para ti. ¿Eso cuenta como pregunta? Sí. ¡Maldita sea! Solo contesta cuando te pregunte. ¿Vale? Sí. ¿Por qué has dicho vale al final? No lo he dicho. Fantástico. Y la pala. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video.